...se pone en marcha para abarcar el camino a la segunda hembra para tomar contacto con la séptima carrera. F1, Nick Lear, Siria, Española, Lidlaping, Lidlaping y Espectacular van rumbo al punto de partida. Largaron la séptima carrera, premio clásico Gora Ares Mauritius. Rápidamente sale a marcar el camino por el lado interior de la pista, Siria en la segunda colocación por el centro de la pista, lo viene haciendo Lidlaping. Los participantes toman contacto con el codo, viene manejando el ritmo de la competencia hacia los primeros metros, Siria. En la segunda colocación surge una diferencia espectacular, en la tercera ubicación desde la pista, en la cuarta lo viene haciendo Lidlaping. En la quinta colocación lo hace Lidlaping, más otra lo viene haciendo Española, Siria, Lote, Lourdes, Nueva Ramón, Largada, Nick Lear. Los participantes han tomado contacto con la mitad de la recta opuesta, domina la delantera, Lidlaping, espectacular, viene manejando el ritmo de la contienda. Gregor Uruna, Lidlaping, espectacular, un suje de ventaja del legendario Leonardo Guti con Siria. En la tercera ubicación viene manteniendo un suje de diferencia en la navarrense, bajo la rienda de Lidlaping, en la cuarta ubicación. Lo viene haciendo Alberto Fernández con la pupila de Héctor Castro. Lidlaloreal, los ejemplares van a tomar contacto con el codo, espectacular, siempre espectacular, lo viene haciendo enseñando el camino. En la segunda colocación Lidlaping, en la tercera colocación quiere acortar la diferencia, espectacular. Los ejemplares tomaron contacto con la mitad del último codo, espectacular en la delantera, un suje de ventaja sobre Siria. En la tercera ubicación acortar la diferencia por el centro de la pista, Lidlaloreal, pasa dentro de un encuentro a paso de Lidlaping, más que la eliminación confiando en su costado de española, la sembracista, la recta final. 400 metros finales, son los que acortan el disco. Viene viajando en este instante la delantera, gorelojo, para Robert Silia. Por eso no viene, cariño, novia, está acá, 200 metros de competencia, espectacular en Nueva Gordia, por suje de ventaja de Lidlaping, por el Castilla, 150 metros de competencia, domina el voto de Ferreira de Comunidad, por el de los espectáculos de la Mastroa Silia, por Fora Gatín, 8, 150 metros de competencia, la futura de Lidlaloreal, domina Faldi, la guardia, pocos metros para el disco, se pone el número 7, 8, 3, 6. Ten instantes para la corrupción.